Géraldine Géraldine Serás la hierba que crece sin regar Serás el fuego que no puedo apagar Siempre serás eternidad Géraldine Cómo se va a atardecer Nuestro amor también sin sol se quedará Géraldine Serás la hierba que crece sin regar Serás el fuego que no puedo apagar Siempre serás eternidad Géraldine 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 Serás la hierba que crece sin regar Serás el fuego que no puedo apagar Siempre serás eternidad Géraldine 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 Serás la hierba que creces en negar Serás el fuego que no puedo apagar Siempre serás eternidad Serás de mí Como esos cuantos que se van Tú te vas y me preguntarán Serás de mí Serás la hierba que creces en negar Serás el fuego que no puedo apagar